Hola, ¿qué tal? Para mantener tu cautín de cualquier marca, aunque no sea de estación, siempre hay que recurrir a una esponja húmeda, pero de preferencia de la marca Wheeler, ¿sí? Aunque este cautín es Wheeler, ¿sí? De estación, o aunque no lo fuera, es súper importante contar con esta esponjita, ¿sí? Para poder limpiar nuestro cautín, siempre antes y después de soldar. Esto va a producir que nuestra punta siempre esté en buenas condiciones para que podamos soldar, ¿sí? Y que sostenga la soldadura dicha punta, ¿ok? A esto le llamamos estañado de la punta. La punta se debe de guardar estañada, ¿sí? Para que al día siguiente o la próxima ocasión que tú desees utilizar tu cautín, pues con toda confianza lo calientes y lo limpies en esta esponjita. Y el exceso de soldadura lo puedes liberar precisamente utilizando esta fibra, ¿sí? Que es de latón, ¿ok? Es importante también que el cautín cuente con una buena base para que pueda trabajar, pues usted, pues de una manera cómoda y sencilla. Y no se vaya usted a quemar o vaya a quemar la superficie en la que usted va a trabajar, ¿ok? Entonces, siempre, siempre, siempre mantenga su cautín con la punta estañada. De preferencia con soldadura 60-40 alma de resina o similar. Hasta luego. ¡Gracias!